¿Cómo hacemos esto para detectar que realmente es un fantasma? Es importante cuál es el tipo de actividad. Nosotros siempre clasificamos en fantasmas inteligentes o residuales. Los residuales son los que no interactúan con el ser humano. Yo sería un residual cuando sea fantasma. Yo prefiero un residual toda la vida. Porque el inteligente es más pillo, te cambia las cosas del lugar. Veo qué boludito. Sin embargo, el residual no se puede eliminar y el inteligente sí. Pero el residual no te molesta porque no hace nada, no te influye. ¿Cuál sería la diferencia? Como es consciente que puede interactuar, responde a los pedidos de la gente que se vaya, las bendiciones, oraciones en el lugar. ¿Qué pasó? ¿Te quedaste mal? ¿Querés ser residual? ¿Escuché? No, porque dijo que había dos tipos de fantasmas. La pregunta fue cómo hacemos para eliminar el fantasma. El contó que hay dos tipos, el residual y el inteligente. El inteligente se puede eliminar y el residual no.